¿Qué pasó, chatos? Bienvenidos a su espacio semanal de información. Mi nombre es Daniel Ortega y comenzamos con las noticias. Mis chatos, como recordarán, en programas pasados platicamos sobre la polémica que se había generado debido o al hecho de que se hizo un reportaje que dio a conocer el periodista y mucha frente con poquito rostro Carlos Loret de Mola. En torno a las supuestas propiedades que tiene y que no informó en su declaración de 3 de 3 el director de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, Manuel Bartlett, a quien vemos aquí tratando de aguantarse un golpe que se ve en el dedo chiquito del pie. Digo, porque si no lo han visto, pues ¿qué están esperando? Ya hubieran ido a ver el video ese. ¡Chale, güey! No, pero primero deja veo porno, carnal. Bueno, el punto es que parece ser que los problemas para el viejito de Bartlett no se han terminado ahí. Aún le faltan muchos, pues recientemente también Loret de Mola dio a conocer otro reportaje u otra parte del reportaje que en la que se demuestra que Bartlett, o en la que supuestamente se demuestra que Bartlett ocultó a la Secretaría de la Función Pública su relación con 12 empresas, lo que representaría un grave conflicto de intereses, mismo que obviamente dijo no tener. Así es. A ver, Manuel Bartlett está envuelto nuevamente en un caso de escándalo por ocultar sus bienes, o en este caso, su relación con empresas que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad y no reportarlas a la Secretaría de la Función Pública. O sea, no había pasado ni siquiera una semana, ni siquiera un mes, ni siquiera días, y el pobre viejito no pudo descansar del putazo pasado. Ay, güey, por fin a descansar. ¡Hola, abuelito! ¡Qué clare, mijo! Ya ves lo que está en la noticia. ¡Hora qué chingados! De acuerdo con el trabajo periodístico, de 2001 a 2017, la familia Bartlett construyó 10 sociedades, 5 encabezadas por la pareja del titular, o sea, de la novia esposa con un juguete, no sé qué sea, Julia Abdala, hablaba Demus, y 5 más por el hijo, León Manuel Bartlett Álvarez. Además, se habla de otras dos en las que el viejito este participa directamente, mismas que fueron creadas antes del 2000 y que están vigentes todavía ante la Secretaría de Economía. Todo esto se suma al nombre de sus familiares y por tal motivo la Secretaría de Función Pública abrió la dicha investigación. Obviamente todo este pedo generó mucho revuelo en redes sociales porque por un lado estaban todos los fifís pidiendo su renuncia, y hicieron un hashtag llamado O sea, güey, este cabrón, güey, sí, debe de renunciar muy cabrón, güey. Neta, este pedo está muy... O sea, esto es lo de la gaviota, güey, con Javier Duarte juntos, güey. Neta, no se vale, güey, que nos hagan esto como pueblo mexicano, güey. O sea, te invito a Copermex para que vean las nuevas reglas porque yo tengo una empresa. Y claro, por otro lado estaban los famosísimos youtubers de izquierda que no importa que este pedo sea tan grande como lo de la gaviota o Javier Duarte, no importa que en una sola persona se junten todos los pedos que tuvo Enrique Peña Nieto de corrupción, a ellos no les importa. Cuando se trate de cromárselo al presidente, todo lo que tengan que hacer, todo lo que puedan hacer y todo lo que tengan que defender de esta parte de la transformación se trata de darle unos pinches cromadotas al presidente. Hola amigos, yo soy Totopo Rodríguez. Bienvenidos al tramposo... Perdón, eructé. Pues bien, Parlet salió machín a decirle realmente a Loret de Mola todo lo que pensaba y que violó la ley. Pues hasta ahora presenta fotografías y toda la cosa, pero no ha comprobado que está en la legalidad. Por eso es importante decir que cuando lo haga, la cuarta transformación es lo mejor que ha vivido AMLO. Ay, perdón, traigo problemas de eructos. Este, Parlet es lo mejor de todo. Vivan los que comunican con él, con AMLO. ¡Vivan todos! Y claro, también están los que les valió totalmente 7 hectáreas de verga. ¡Ira vieja, ya viste! Algo muy importante está pasando en las noticias, vieja. El Capitán América toma leche y lala. Y se murió José José. Una muy buena y una muy mala. Y además no hay nada importante en las noticias. Y ahí estábamos todos, viendo las redes sociales, siendo felices o tristes porque se murió José José. Dice, todos tranquilos, cuando de repente, cual gaviotas hurcando los cielos, cual José José pedo, apareció el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, totalmente y salvaje, diciendo a ver qué pedo, a decir que él no tenía la culpa y todo era fruto de su trabajo con Televisa. Perdón, que todo era fruto de su trabajo con sus empresas. La declaración es muy parecida. De acuerdo con la ley, se computan entre los bienes que adquieren los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, un cubina o un cubinato, y o sus dependientes económicos directos, salvo, así lo dice la ley, que se acredite que estos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público. Pues ahí los tienen mis chatos. Desde este programa, tan solo esperamos que realmente, solamente y nada más, se haga justicia como se debe, porque así como exigimos con Duarte o exigimos con la Gaviota, aunque este programa no existía, pero lo exigíamos todos, cualquier otro acto de corrupción o conflicto de intereses debe de ser juzgado. Debemos exigirle todos al presidente que no mame y que juzgue y a la Suprema Corte y a todos lados que juzguen. Y no, no estamos ni del lado de la verdad de mola porque nosotros pensamos que no tenga un historial, o sea, él no tiene un historial muy limpio, ni nada por el estilo ni del lado del presidente. Al final de cuentas, Loret de Mola es un periodista y por lo que ustedes quieran, si quieren ustedes por político, por dinero, por lo que ustedes quieran, destapó esta cañería, pero la destapó. Si Barlett es culpable, que se juzgue, que se tomen acciones y que sobre todo, no se defienda lo indefendible. Tan solo nomás por darle una pinche cromadota al presidente. Mi chatos, ha llegado la hora de hablar del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y persona que se maquilla con chetos, Donald J. Trump. ¿Sí? Donald Trump. Es el mismo que dijo que está utilizando a México para proteger su frontera con Sudamérica. Yo estoy usando a México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no pueden cambiar las ruedas en asilo. Cuando piensas de eso, y quiero decirles, quiero agradecerle a México. 27,000 soldados que tienen. Pero piensas de lo malo. Piensas de eso. Cuando usamos a México porque los demócratas no pueden arreglar nuestro sistema de inmigración y necesitamos sus votos. Si no tenemos sus votos, no podemos hacer eso. Y los republicanos están todos en la mesa. Quieren arreglarlo. Pero no, en esta ocasión no hablaremos de la manera en que ve a México, igual como una prostia de su calzón, nomás de puro pinche adorno, hablaremos de su juicio político, de su impeachment. Mismo que pensamos que nunca llegaría, o que llegaría tal vez por sus comentarios misóginos, por sus investigaciones, por la colusión con Rusia, por sus supuestos casos de corrupción, su poco respeto a la ley de Estados Unidos, su poco respeto a la Constitución, o que poco respeto a cualquier cosa que tenga vida, así como mi lenguaje ahorita. El juicio político ha llegado y todo por una llamada con el presidente de Ucrania. Así lo debe conocer la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que es algo así como el Congreso de México, pero sin tantas horas de sueños en la oficina, Nancy Pelosi. El juicio lo llevarán a cabo seis comités, uno el de inteligencia, el de asuntos exteriores, el de supervisión, el de medios y formas, así como también el de medios financieros y el judicial. Seis comités. ¿Qué comités? ¿Es como cuando dicen ya comités? Bueno, no, no. Hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes realizó una investigación oficial de destitución. Instruyó a nuestros seis comités a empezar sus pesquisas en el marco de esta investigación. Pero a ver, como diría Fraser, vámonos por partes. Aquí hay varias preguntas que responder para que estés bien informado sobre el tema y para que sepas bien cómo está el pedo y tú tienes una cita con este periodismo veraz y oportuno. Pero ni modo, ya estás aquí, pues ya ni modo. ¿Trump podría ser destituido? ¿Podría decirse que sí en el caso de que el proceso sea apoyado por la mayoría y vaya por la dirección correcta en un cierto tipo de acontecimientos? Al final de cuentas, si hay pruebas, son la Cámara y el Senado quienes podrían votar en caso de que los comités encuentran las pruebas y poderlo quitar. ¿Por qué se lleva a cabo la investigación? Todo se da porque el presidente Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Ucrania Volodomir Zelensky durante agosto y en la llamada pidió en varias veces que trabajara junto a su abogado Rudy Giuliani para investigar al hijo de Joe Biden, su principal contrincante político. ¿Por qué investigar al hijo de Joe Biden? ¿Por qué? Supuestamente cuando Joe Biden era vicepresidente con Barack Obama, Joe Biden, Joe Biden, viajó a Ucrania para amenazar a los líderes con detener la entrega de millones de dólares si no se destituía al fiscal de aquel país porque estaban investigando a su retoño, a su hijo, a su creación, a su cagadita. Y como Donald Trump tiene una calidad super moral, así como yo diciendo pendejadas, antes de pedirle al presidente de Ucrania que hiciera el paro con eso de Joe Biden bloqueó los pagos de casi 400 millones de dólares destinados a ayuda militar en Ucrania y le dijo así que si no me ayuda pues no se los doy. A ver, déjale hablo al amable presidente de Ucrania. Hola amigo, ¿cómo estás? Soy yo, el presidente Trump, el presidente Trump, el gran presidente Trump. Llamo para decirte que me gustaría que cooperaras amablemente en un problema que tenemos en este país. Nada ilegal, nada ilegal. Solo continuar con la investigación al hijo de mi principal contrecante político, aquel maldito recórcholes. F*** you, presidente Ucrania. Para convencerte debo decirte que si no me ayudas voy a detener la amable ayuda que le brindamos a tu país. ¿Te gustaría eso? Ayúdame, por favor. Te lo agradecería mucho. Luego de todo esto Trump dijo que es una cacería de una cacería de purgas por lo que se liberó la transcripción de la llamada y pues después de liberarla nos dimos cuenta que sí era cierto todo lo que se había dicho antes que nomás lo confirmó. Desde concluida de la información realmente estaremos al pendiente de este tema o tal vez no si nos da hueva porque si el juicio avanza y lo destituyen sería algo histórico y no pasaría desde hace años, décadas y pues esto nos daría la verdad mucho gusto pero si no avanza y si nomás es un tema mediático créanme que nomás lo van a fortalecer. Mis chatos hacerte viral ese objetivo que tienen todos los millennials algo con lo que soñamos Santi y yo y que algunos consiguen analizando el comportamiento de las redes sociales y inventando estrategias y todo ese pedo otros consiguen diciendo estupideces en internet o haciendo canciones muy culeras hostigando a la gente y diciéndole que si son y llevando lo peor de la televisión a las redes sociales simplemente pareciendo caballo o partiendo a la madre en algún lugar de México a un árbol pero en esta ocasión no es un lord o una lady en este caso hablamos de la activista y morra que no quisieras hacer enojar porque con esas miradas dan miedo pinche morra si te asusta Greta Thunberg así es chatos esta morra de origen sueco de 16 años y activista se volvió viral porque acusó a los líderes mundiales en la Cumbria Mundial de la ONU o sea la Organización de Naciones Unidas de traicionar a su generación por no hacer nada frente al cambio climático y al calentamiento global y todas esas cosas que dicen que son verdes This is all wrong I shouldn't be up here I should be back in school on the other side of the ocean Yet you all come to us young people for hope How dare you You have stolen my dreams and my childhood with your empty words and yet I'm one of the lucky ones People are suffering People are dying Entire ecosystems are collapsing We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth How dare you Verga we Esta morra si esta bien cabrona y es que lo que ella esta sosteniendo es ahorita son dos luchas Una contra el cambio climatico y todo lo que se genera en redes sociales y la otra contra el sindrome de Asperger 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 que es un tipo de autismo que la hace que sea tan intensa y tan enojona como ella sola pero te imaginas con ella no puedes ni comerte lo que hay en el refri porque se pueden cabronar de que se comieron su torta como ello que se comieron su torta pero mas cabron ¿Alguien se comió alguien se comió mi lonche ese que yo me iba a comer ese lonche que yo había hecho con tanto esfuerzo quien obviamente no está de acuerdo con que exista siquiera el cambio climático es el presidente de los Estados Unidos y vato que estamos cansados de hacerle chistes y vato que le cae mal a todo el mundo pero él piensa que les cae bien y diría ay si corren a todo el mundo deberían de correr a este güey como alguien que yo conozco del jale o sea como alguien de mi trabajo y pues fiel a su astilacho se burló de Greta en twitter voy a hacer un tweet para una pequeña niña hermosa parece que es una niña muy muy feliz entusiasmada por un futuro brillante y maravilloso que bonito verlo que hermoso que bonito ver esto los niños pero no sobre eso quien también demostró su descontento fue la actriz científica y persona que no tiene ninguna relevancia en el mundo más que sus características fue Patricia Navidad así es Paty Navidad pues a través de twitter de su cuenta de twitter compartió una serie de artículos de teorías conspiranoicas donde ponen a Greta Thunberg como el título de los poderes fácticos de Telepisa del mundo para que todos seamos manipulados y todos creamos en sus mentiras realmente no sabemos si ella es manipulada o no pero lo que si sabemos es que el cambio climático si se está si está pasando y el mundo está yendo mucho a la verga y tenemos que hacer algo porque eso si es cierto están acabando con la infancia de millones de niños están acabando con la felicidad de millones de familias están acabando con los hábitats de millones de animales sin ofender al Santi pero sobre todo están acabando con el único planeta que tenemos y que hasta ahora podemos habitar y como no podrá ser de otra manera mis chatos ha llegado la hora de hablar de la cuarta la cuatro la cuatro ¿sabes qué carnal? la neri ya la hora de que hablas es algo me trago nomás es la emoción carnal de que vas a hablar de la cuarta transformación como así no de este mundo ¿sabes qué carnal? eso si vale la pena porque ellos son los mejores de este mundo y como buena semana de la cuarta transformación y al igual que morra de Monterrey después de un sábado de copas todos nos pasamos a preguntar y dijimos ¿y ahora qué vergas hizo? ¿y ahora quién se cogieron? primero que nada porque el Instituto Nacional Electoral el INE o sea el antes IFE y ahora INE llamó a comparecer al Cayo Sama de este planeta a la criptonita de la corrupción al doctor Manhattan que protege México Andrés Manuel López Obrador lo anterior por las presentas irregularidades relacionadas con la propaganda de los servidores de la nación o sea las personas que andan repartiendo los folletitos esos del presidente con colores de morena luego de esto el presidente rompió paradigmas y accedió a presentarse claro que sí para demostrar que no tiene nada que esconder por fin y olvidó de las pinches descalificaciones y dijo que no que sí que él va a estar presidente y que va a dar la cara y que les va a mostrar que no ha hecho nada malo obviamente estoy súper jugando y no hice nada de hecho de hecho les mandó una carta y obviamente descalificó vámonos respetando no somos iguales no enfrentándolos a ellos que no me confundan porque eso sí calienta con todo respeto los consejeros de el INE se hicieron de la vista gorda sobre todo en el último tramo en el último tramo con la aplicación del Prospera y ahora este se convierten en paladines de la democracia de todas maneras es su derecho y los respeto y son autoridad y si ellos emiten una recomendación o este deciden infraccionarnos nosotros vamos a defendernos pero eso no fue todo porque la 4T dio lo que parece la estocada final a la reforma educativa del expresidente y personificación de la belleza misma que vemos aquí disfrazado Enrique Peña Nieto todo para que no lo reconozca pues el Senado de la República aprobó por fin y envió al Ejecutivo Federal para que se publique las tres leyes secundarias de la reforma educativa de Tlatuani viejito que pues obviamente ya les dimos a conocer en el programa pasado y que pueden ir a ver si esa reforma que le entrega casi el poder absoluto sobre la designación de plazas a la CENTE y al CENTE ya saben la cuarta reformación encabezada por un señor que supuestamente ha luchado toda su vida contra la corrupción y bueno pues se las da a uno de los organismos más corruptos de México es más tan es así y tan ha peleado en contra de la corrupción que esta semana arremetió contra la organización llamada Mexicanos contra la corrupción liderada por Claudio X González Ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la corrupción ¿Ah? Ah no, sí me equivoqué Este Mexicanos en favor de la corrupción Este que no es así que dirige Claudio X González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente son los que promueven los amparos en contra de las obras si no quieren no quieren este que hagamos nada Esto porque ellos son los principales opositores opositores del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o Santa Necia como dice Chomel Torres y son los que han impuesto la mayoría de los amparos en su contra y cabe destacar que han ganado casi todos Además en la semana también se dio la conmemoración de la infame desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún nos faltan 43 por lo que se organizó una marcha y el gobierno federal encabezado por AMLO esto es algo muy bueno anunció que se continuarán con las investigaciones sobre el caso o sea que no creen en la verdad histórica ni que ya se cantó sino van a seguir con las investigaciones El pedo es que como en todas las marchas llegaron los revoltosos a tocar una puta librería una pinche librería como si no fuera un pinche cliché suficientemente de que nomás los nacos atacan librerías ya saben nomás los oligarcas obviamente nuestro mesías no se conformó con nomás decirle a los jóvenes que estaban muy mal y los llamó conservadores porque claro la mafia del poder quiere que vayan y atacan a las librerías Ayer hubieron excesos dicen algunos y respeto desde luego ese punto de vista que son anarquistas no el anarquismo es un movimiento muy profundo sin duda alguna una semana algo movida para la 4T eso que no tomamos en cuenta el programa de John Ackerman en donde se dice que la ciencia y la tecnología deberían tomarse un descanso porque no dejan nada bueno para el país desde conclave de la información esperamos que esta cuarta transformación empiece a darnos buenas noticias por favor ya de perdido que estoy seguro que si las hay como lo del caso de Yotsinapa mis chatos hace tiempo vimos como la mayoría de artistas o muchos artistas la mayoría cantantes de reggaetón se unieron para lograr algo más que el hecho de que las mujeres muevan sus caderas escuchando sus canciones misóginas o que la mayoría de las personas digan que los odian pero escuchan sus canciones y se saben todas sus rolas o el hecho de que ni el punk ni el rock lograron algo que ellos si lograron protestar en contra de un político y quitarlo del poder y como si de mi vida asexual se tratara todo era demasiado chido todo era demasiado bonito para ser verdad pues en recientes días demostraron que lo que realmente les importa es el dinero y ser virales resulta que se dieron a conocer las nominaciones de los Grammys latinos o Latin Grammys que son como la versión cafecita de los Grammys y destacó que no se nominó o se nominó muy poco a todo lo que tiene que ver con el reggaetón perdón y sus exponentes si sabemos que el reggaetón es un género o es el género que tal vez más se escucha en toda América Latina por lo que son ellos los que básicamente ponen el maíz sobre la mesa de la música pero pues es el reggaetón entonces un grupo de artistas que son millonarios y que se hicieron millonarios básicamente por decir ya tú sabes y cantar cosas con tanto valor como cultural como la rosa de Guadalupe porque si tenemos que aceptarlo ninguno de los reggaetoneros originalmente reggaetoneros son buenos artistas la mayoría son exitosos porque son galanes o porque son irreverentes o porque son estileros o porque dicen cosas pendejas o porque a las mujeres les gusta que les digan putas con algo de estilo y vamos artistas como Ricky Martin y Ricky Iglesias o Luis Fonsi son artistas de verdad y ellos se adaptaron al reggaetón se adaptaron a los nuevos tiempos y tan solo porque estaba en moda pudieron llegar a cantar eso no quiere decir que sean reggaetoneros ya los quisiera ver a los reggaetoneros imponiendo un estilo como en su momento hicieron los íconos del pop o los íconos del rock pues desde Maluma hasta Daddy Yankee pasando por J Balvin y cualquier persona que le guste el reggaetón o sea una persona con prepa trunca es más con primaria trunca que tenga la secundaria trunca o que tenga cualquier escuela trunca se unieron a las redes sociales para protestar en contra de los Grammys latinos con el hashtag hashtag sin reggaetón no hay Latin Grammy para nosotros esto no es más que una farsa porque como lo dijo Residente de Calle 13 no es que se vayan a la madre los problemas principales se vayan a la verdad los problemas principales y que pasan en segundo plano que pasa en segundo plano el jazz que pasa en segundo plano el bossa novar generos underground que pasa en segundo plano los problemas del mundo el racismo la falta de agua la falta de comida lo que importa es que el reggaetón tenga sus nominaciones porque es lo que vende este tuve que suspender la comida por ahora porque está pasando algo que es grave y tiene que ver con los Grammys este y yo me uno al movimiento de Ñejo de ir a Las Vegas a manifestarnos a derrocar la dictadura gubernamental de los Grammys este porque lo que está pasando es horrible ¿entiendes? cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reggaetón tanto este ¿cómo tú te sientes? a mí me parece obsceno el reggaetón es algo cultural es algo que apoya a la humanidad para mí esto es un crimen de derechos humanos lo que acaba de pasar el agua está sucia en Puerto Rico eso no importa segundo plano lo que está pasando en Puerto Rico en la escuela segundo plano realmente creemos que esto no es más que un berrinche un berrinche por ego o porque están pasando de moda o un berrinche porque un puñado de personas sin talento no ven la posibilidad de poderse adaptar a los nuevos tiempos si en verdad se pusieran a hacer música podrían adaptarse a cualquier cambio así como los artistas que llegaron a adaptarse a su género pero como les dije ese es nuestro humilde punto de vista pero no no se queden solamente con nuestro humilde punto de vista vamos con nuestro programa hermano nuestro programa amigo pero sobre todo sin nada de cultura sin estudios si hay reggaetón ya estamos aquí ya estamos aquí ya tú sabes tu amigo Fat Bunny transmitiendo desde Puerto Rico seguimos con la lucha estamos quejándonos en esta ocasión de que no nos están nominando a los leggetonelos de este que es los Latin Glamis ¿verdad que sí? ya tú sabes mami ya tú sabes lo que ya tú sabes en Guatemala tú traes mucha ropa en Guatemala si feliz de los cuatro papi tú traes mucha ropa quítate la ropa quítate tú la ropa entonces venimos más que nada a quejarnos de esto que está pasando de que no queremos agua en el mundo no queremos que se acabe el calentamiento global queremos porque también hablamos como japonés queremos que nos nominen porque porque es importante que nos nominen porque lo merecemos nosotros nos 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 ya tú sabes a diario nos levantamos y nos aprendemos más que ya tú sabes tú crees que encuelar viejas es fácil tú crees que ponerse uñas es fácil tú crees que ir a hacer el ridículo en todos lados es fácil que le digan a uno que es naco tú crees que llegar al mundo sin saber de él y seguir así es fácil no no es nada fácil por eso aquí tu amigo el fat bunny está diciendo que por eso vamos a hacer un nuevo género el roquetón se va a llamar el roquetón ya tú sabes y va a hacer el demo con guitarra eléctrica muchas gracias por ver este video mi querido chato si te gustó no olvides darle pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y sobre todo seguirme en las mías pero más importante que todo eso suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos contenido yo me despido mi querido chato porque ya es como la séptima vez que grabamos ya espero que esta vez se haya grabado bien yo me despido nos vemos a la próxima mi chato a bea ¡Gracias!